que tal amigos nosotros somos la monarquía y queremos invitarte este día 12 de julio para que no te lo pierdas vamos a estar en el mundo chavagaga vamos a hacer varias cosas varias dinámicas estaremos promocionando nuestro más reciente sencillo de este disco que es con arma de acero la monarquía para que estés pendiente este 12 de julio el mundo chavagaga la monarquía presentes